La vida me ha cambiado en un segundo extraño Demasiado brillo, demasiado impacto Me ha venido grande para ser exacto Yo sé que no es para tanto La gloria me ha tumbado en el segundo asalto Demasiado humo, demasiados pactos Fue una rara pérdida el anonimato Yo sé que no es para tanto A veces miro atrás y no Consigo descifrar Voy a otra velocidad Ábrame los ojos, lánzame a las vías Sácame de esta oscuridad Solo pretendo ser yo Lo haré por una vez en la vida Estuve repitiéndomelo Hasta sentirme un puto suicida Nadie tenía razón Amante de las causas perdidas Creías que sería el mejor Cuidado con las expectativas Cocinaremos cristal en el desierto Creeremos un ratito en Dios Estuve unos segundos muerto Es demasiado grande mi amor Es demasiado grande Es demasiado grande Es demasiado grande Es demasiado grande A veces miro atrás A veces miro atrás y no Consigo descifrar Voy a otra velocidad Ábrame los ojos, lánzame a las vías Sácame de esta oscuridad Solo pretendo ser yo Lo haré por una vez en la vida Estuve repitiéndomelo Hasta sentirme un puto suicida Nadie tenía razón Amante de las causas perdidas Creías que sería el mejor Cuidado con las expectativas Cocinaremos cristal en el desierto Creeremos un ratito en Dios Estuve unos segundos muerto Es demasiado grande mi amor Es demasiado grande Es demasiado grande mi amor Es demasiado grande